Pero ahora pasamos de tema, cambiamos y nos vamos pues a hablar de Copa Perú Fútbol Macho. El equipo cajamarquino UTC con su técnico Chalaca González vienen preparando el tema muy fuerte porque quieren llegar, sueñan. Y cuando uno sueña y se esmera, se esfuerza, logra finalmente su meta Mariano y eso lo tiene claro el técnico Mazufupilos. Y este fin de semana pues tendrán que enfrentar a los caimanes de Chiclayo. Yo creo que vamos a ir allá a hacer un buen partido, vamos a salir a ganarlo seguramente y nada, después veremos el partido de vuelta. Con miras a enfrentar a su próximo rival en cuartos de final de la Copa Perú, UTC de Cajamarca entrenó en el sintético del Estadio Héroes de San Ramón. Con el grado nos motiva más pero atrás sigue trabajando más fuerte aún porque faltan todavía tres partidos y partidos y vueltas son seis. Dios quiera, la regla María, sigamos por esa hacienda de turma. Realizadas las actividades físicas de rigor, los jugadores desarrollaron un partido de práctica con el equipo B, buscando acondicionarse al sintético, pues jugarán en el Elías Aguirre, de similares características. Ante los caimanes de Puerto Eten, el encuentro está pactado para las 3 y 30 de la tarde el día sábado de los corrientes. Muy, muy tranquilos esperando el partido del sábado. ¿Qué es lo que resta en los entrenamientos? ¿Mañana todavía hay actividad? Sí, sí, mañana seguro vamos a hacer otros trabajos para tratar de llegar bien el fin de semana. Muy bien. ¿El conocimiento del equipo rival? Conozco a su técnico, pero bueno, no sé, igual. Nosotros estamos tomando las medidas para hacer un buen partido del día sábado. Así que más que eso, sabemos lo que nosotros tenemos y vamos a ir mentalizados a sacar un buen resultado. Los caimanes, qué tan nombrecito, pues cuidado a los bajamarguinos que los pueden morder. Así es, además no hay que subestimar al equipo chiclayano, porque como lo dijo el mismo Chalaca, hay muchos futbolistas dentro de ese equipo que ya han jugado en primera división. No, además de Copa Perú, Chichi, Copa Perú siempre es una plaza muy difícil, es un torneo muy complicado, así que aquí el que llega con carteles favoritos no siempre es el que se queda. Así es, ya está demostrado. Está demostrado. Bien, Mariano, nosotros nos tenemos que despedir, pero como todos los días, recordarles a nuestros seguidores que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir, te apuesto, tu juego, tu pasión. Te voy a apostar a ti también, naranjo. Pasión rojo, pasión como esta Chichi Casanova. Apostemos, apostemos. Y un agradecimiento especial. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a apostar? Vamos a pensar todavía. Agradecimiento especial. La creación es Melba, la elegancia, el buen vestir y pedidos al teléfono 4733604 o en prolongación amarras 746 oficina 402 la victoria. Y no se olvide de comprar un 10 por donde se vive el deporte. Nosotros, como nosotros, nos encontramos nuevamente en el día lunes. Veremos qué pasa en el torneo nacional. Así es. Chau. 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 ¡Gracias!